Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal, yo soy Gaber y espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre. Bueno, y estamos con un nuevo vídeo un nuevo vídeo en el cual no sé si llamarlo reflexión, opinión, valoración o simplemente compartir con vosotros algo que estoy viendo últimamente. De hecho lo he compartido en varios grupos que tengo de Whatsapp y Telegram, incluso en Discord creo que también lo he llegado a hablar y en algún directo que otro, incluso este viernes se hablará en la noche con Gaber seguramente. Y es el tema de, bueno, últimamente habéis visto que hay muchos, muchos canales que hablan incluso, se gana la vida con ello, ¿no? De coleccionismo de lo que es la colección, lo que es, bueno, los juegos que valen tanto que valen X, etc, etc, etc. Estos canales que hablan mucho de juegos pero que juegan poco, que oye, que eso ya es otro tema que podemos hablar en muchas ocasiones ya lo hemos hablado, pero bueno, podemos hablar en otras ocasiones también Pero claro, he visto últimamente videos y he hablado también con colegas, con compañeros de aquí del medio, los cuales consideran la colección como algo específico Es decir, yo antiguamente, por ejemplo, los que me seguís de aquí, pues lo sabéis, ¿no? Que ya lo he contado mil veces. Yo ahí detrás de esas revistas que veis tengo unos, no sé si decirlo 50 juegos de MSX aproximadamente, ¿vale? Si, ahí divagando en el número De los cuales por lo menos 38, 39, 40 son piratas, son juegos de la época que compraba pirata Cuando yo empecé con la PlayStation 2 pirateada Que todavía no tenía el disco duro de la Play 2, por cierto Hice un video mostrando este cajoncito que tengo aquí Que, bueno, muchos lo recordaréis Porque ya diría, ya lo he enseñado en algún video de otro En el cual también, pues evidentemente, tengo Pues esto, ¿vale? Pues juego de De PlayStation 2 Evidentemente grabados ¿Vale? Mientras tuve en su día hacerle a la mayoría por sus caratulitas Y tal rollo, como veis Buena colección, ¿eh? De juegos piratas Si contamos que... ¿Qué estás, qué estás? Joder, que ahora no puedo meterla Mirad por delante y por detrás Un CD, pues... Bastante, ¿vale? El problema viene cuando pasa el tiempo Y empiezan a... No a confundirse las cosas Porque cada uno puede tener su opinión Cada uno puede tener... Mira, no puedo meterlo ahora Ahora cuando el video lo meto Cada uno puede tener su... Su opinión al respecto sobre esto Todas son perfectamente válidas Pero me gustaría saber cuál es la tuya Y no solo el decir Esto es así porque sí Sino argumentármelo Si puede ser Como yo os voy a argumentar ¿Vale? Para mí esto es colección Lo de MSX colección Aquí tengo cosas originales Que evidentemente es una colección ¿Vale? Revistas que son una colección Discos de música Que son una colección Muchos de ellos piratas También grabados por mí También forman parte de mi colección Aquí hay repros también Aquí detrás Hay cartuchos piratillas Hay un poco de todo Todo forma parte de mi colección Y estoy hablando desde mi punto de vista He oído en algunos vídeos Y en algunos debates Que una repro no puede considerarse colección Que juegos Videojuegos Grabados Piratas Vamos a hablar En español No pueden considerarse colección A ver Vamos a ver Una cosa es Una colección de videojuegos Películas O música Originales Y otra cosa es Una colección De videojuegos Es la misma diferencia La que yo te digo La que he dicho mil veces Que te gustan Los videojuegos O coleccionar videojuegos Podríamos hacer también Esa diferenciación ¿No? Pero en esto yo creo que no En esto yo creo que una colección Es una colección Es decir Yo no sé la definición de colección Per se como es Pero si no me equivoco Una colección es acumular cosas De algo que te gusta O algo Concretamente de un género De un medio O de algo Y punto En ningún lugar Tiene que definirte Si es original o no Por otro lado Otros compañeros me han dicho Que las colecciones O sea Van Intrínsecamente unidas Al valor Es decir Si tú tienes un juego Pirata Como eso en el mercado No tiene valor No puede considerarse Considerarse Perdón Parte de una colección Es decir Si tú lo tienes Para ti tiene un valor Sentimental Pero Tu colección no tiene valor Entonces No sé que pasa últimamente Y insisto No digo que no tengan razón Simplemente hablo De mi punto de vista Porque Últimamente parece que se une Como se enlaza obligatoriamente La palabra colección Con el valor Económico O incluso sentimental Da igual ¿Vale? O sea Si yo colecciono Piedras de un parque Es una colección De piedras Y para mí A lo mejor No tiene ningún valor A lo mejor Simplemente Mira si colecciono piedras Y bueno Y el valor que pueda tener Es que me gusta coleccionar piedras Ya está ¿Sabes? Después yo No ando mirando En el mercado Cuánto vale Este juego que tengo aquí O el otro que tengo aquí Muchas veces En los directos Me hubieran dicho Tío Pues ahí tienes dinero Y lo he mirado Por curiosidad Pero no ando mirando Hoy un videojuego Que me vale 20 dólares 20 euros Y mañana vale uno Para mí ese juego No es el que menos vale De mi colección Para la gente Para mí no Pero bueno Insisto y vuelvo Y repito ¿Por qué se tiene que Enlazar Lo que es tu colección Con lo que cuesta Económicamente? ¿O por qué se tiene que decir Que una colección Tiene que ser de cosas Originales Porque tienen valor? Entonces mi colección Que yo tenía De pequeñito De MSX Que llegué a tener Bueno Unos 50 juegos Y la mayoría Son piratas No es una colección Los discos De Play 1 O Play 2 Que tengo pirata No es una colección Mi colección De Steam Digital No es una colección Es original ¿No? Digital O sea ¿A qué se le llama Hoy colección? ¿O qué nos están Que nos están inculcando En la cabeza? Ya sea Internet Bueno ¿Qué nos están inculcando? No ¿Qué nos estamos dejando inculcar? Más bien Ya sea A través de internet O a través de Otros medios Para que nuestra percepción De lo que es colección Cambie tanto Cambie tanto Cuando éramos pequeños También pensábamos En lo que valía Un juego Una vez lo teníamos En nuestra estantería Para jugarlo Cuando teníamos Un juego de MSX De Spectrum De Anstra Piratilla O un juego de Mega Drive Pensábamos en qué valor Puede tener Este juego Nos lo regalaban Nuestros padres Y ya está Y era un juego Que formaba parte De nuestra colección Y ahí estaba Y todos tan contentos Pero hoy día Como que Intrínsecamente Insisto Obligatoriamente O sin querer Se tiene que crear Esa simbiosis ¿No? De De valor Colección Original Si no No sirve ¿Qué es para ti Una colección? Coméntamelo En los comentarios Porque tengo curiosidad Yo he dicho Para mi colección Es cualquier Cúmulo de cosas Que te molen ¿Vale? Independientemente De lo que sea Ojo Un inciso Eso no quiere decir Que si yo tengo Un juego pirata Y algún día Me gustaría conseguirme Lo original Porque quiero Tenerlo original No es que no quiera Hacerme con él Sino Oye Pero no le voy a dar Más valor Al original Porque me haya costado X dinero Lo he comprado Porque yo quería Pero en verdad Falta no me hacía Lo he comprado Porque me ha dado la gana O sea Tengo un montón de juegos De MSX Pirata Que no me compro Sale algún día La oportunidad Me lo puedo comprar Quiero comprármelo A lo mejor Me da la pica Pero no va a tener Nunca Más valor ese En mi interior El original Que he comprado Que el pirata Pero es que a la vez Económicamente Para mi Una vez que lo haya comprado Me da igual El valor que Tenga después En el mercado Al no ser Claro está Que esté pensando En venderlo a futuro Y entonces Entramos A hablar de especulación Y tal Que es a lo que se dedica Por muchos canales De esto Que ya digo Que se gana la vida Con ellos Que cualquiera Puede hacer lo que quiera Pero bueno Insisto Que es para ti colección Estás de acuerdo conmigo Que piensas sobre el tema Tienes una colección De algo Que se puede considerar Hoy día En estos medios No tan Digamos No tan Colección Por decirlo así Tienes una colección De juegos piratas Tienes una colección De juegos piratas Grabadas En un disco duro O de juegos originales De GOG Que te los ha bajado En plan Copia de seguridad Eso si es una colección Pero si son piratillas No Que diferencia hay Son ceros y unos Al final Ahí grabados en el disco duro Que los ha pagado Ese es el valor Que tú le das a tu colección Lo que has gastrado en ella No sé Coméntame Estoy abierto A cualquier tipo De opiniones Y argumentos A ver que me decís Y con que me sorprendéis Cuídense Saludos Saludos De que haber Chao